Aleluya Como alguien que se aferra con las fuerzas de su ser Así yo me abrazo a ti, oh mi Jesús salvador Necesito que me cuides, preciso de tu tortura Tengo miedo a enfrentar la vida Si tú no estás junto a mí De ti dependo en todo momento Tú eres Señor todo lo que tengo Fuera de ti no deseo nada Sin tu presencia salvaré mi alma De ti dependo en todo momento Tú eres Señor todo lo que tengo Fuera de ti no deseo nada Sin tu presencia se muere mi alma Sé muy bien que débil soy Solo tú eres mi esperanza Porque lejos de ti Señor Nada bueno puedo hacer Te ruego que me permitas Alabarte todo el tiempo Y vivir humildemente Y vivir humildemente Sostenido por tu mano Señor De ti dependo Díselo, díselo Díselo a él Tú eres Señor todo lo que tengo Fuera de ti no deseo nada Sin tu presencia se muere mi alma De ti defiendo en todo momento Tú eres Señor todo lo que tengo Fuera de ti no deseo nada Sin tu presencia se muere mi alma Si yo defiendo de ti Jesús Sin tu presencia se muere mi alma ¡Muy bien! Sé muy bien que débil soy Solo tú eres mi confianza Porque lejos de ti Señor Nada bueno puedo hacer Te ruego que me permita Alabarte todo el tiempo Y vivir humildemente Sostenido por tu mano Señor De ti defiendo en todo momento Tú eres Señor todo lo que tengo Fuera de ti no deseo nada Sin tu presencia se muere mi alma De ti defiendo en todo momento Tú eres Señor todo lo que tengo Fuera de ti no deseo nada Sin tu presencia se muere mi alma Ven, venida da viva, venida a infección Aleluya ¡Aleluya! Oh, gloria a Dios, gracias a ti Jesús por tu obra. Gracias Señor que siempre estás al cuidado de nosotros. ¡Aleluya!